La célula es la unidad estructural y también es desfuncional Eucariotas y eucariotas, así las puedes encontrar La célula es algo genial La vica palípica se puede mover y proteínas también debe tener Si los iones quieres meter En el núcleo se almacena información importante Cada trozo de ADN es relevante para un poli-fetido hacer Si tú quieres, si tú quieres saber de celular La célula es la unidad estructural y también es desfuncional Eucariotas y eucariotas, así las puedes encontrar La célula es algo genial Organelo Organelo La microcondria se encarga de hacer ATP con el ciclo de Krebs y glucólisis también Y transporte de electrones Retirculando plasmico con muchos ribosomas Sintetiza proteínas de distintas formas Y en el liso está S y E Y el Golgi, el Golgi empaqueta proteínas La célula es la unidad estructural y también es desfuncional Eucariotas y eucariotas, así las puedes encontrar La célula es algo genial Vesículas transportan Lo que el Golgi va a secretar Y el peroxito mapa Lo que el Golgi va a secretar